Amigos, muy buenas tardes. Miren cómo la milpa aquí se empieza... Y es temprano, miren cómo está triste, arrugada, marchita. Ya tiene muchos días que no llueve. Y la milpa empieza a banderillar, empieza a echar espiga. Y si esto sigue así, quién sabe cómo nos vaya. Miren, miren cómo está la milpa. Miren, miren cómo se encuentra. Se está secando, se está secando la milpa. Así están las condiciones aquí en el rancho, amigos. La milpa necesita agua. Necesita mucha agua. Porque, miren, su crecimiento va a impedir... Va a impedir esto, el crecimiento. Es cuando se aturran, se detienen. Y ya para a punto de dar... Espigar, a punto de espigar. Miren nomás cómo está, cómo está. Miren. De hecho, aquí está la espiga ya, miren. Miren. Aquí está la espiga, ¿sí la ven? Ahí está la espiga. Entonces, miren cómo se encuentra. Super marchita. Estas. Híjole. Ahora, vámonos para acá. Vamos a caminar para acá. Para mostrarles. Miren. Miren cómo está. ¿Cómo está la milpa? Híjole. Emplagada. Y aparte de emplagada, marchita. Todo esto está bien marchito. Todo esto. Hay una milpa que ya espigó. Y marchita. Muy marchita. Si esto sigue así, amigos. Si esto sigue así. Pues, en estas partes aquí. No va a haber elotes. Porque depende de agua. Cuando más se necesita. Cuando está espigando. Que quiere gilotear. Que está embanderillando. O embanderilla la milpa. Siempre necesita mucha agua. Siempre necesita mucha agua. Pero, como les digo, amigos. Recuerden una cosa. Que Dios se aprieta, pero no ahorca. Todo su tiempo. Sí preocupa. En otras partes. Aquí hay unas manchas bonitas. Y unas manchas marchitas. Pero en otras partes está pareja. Así. Se detuvo. Marchita. A punto de secarse. Pero, bueno. Dios es tan grande. Muy grande. Que de repente. Se puede venir una fuerte lluvia. Llevamos como cinco días. Cinco días que no. Llueve. Y la resequedad. Se hace más grande. Cada día más grande. Ay, 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 ay. Pues, entonces, vamos ahora para allá. ¿Para qué lado? ¿Para qué lado? Miren, por ejemplo. Esta milpa. Ya espigó. Ya espigó. Ya espigó. Agua. Pero muy pronto. Primeramente Dios. Le va a caer agua. A esta muñequita. No se da desarrollado. Porque falta el agua. Miren, amigos. Mi remedio más cercas. Para que vean. Y observen. La muñequita. Miren, aquí está. Ahí está la muñeca. Miren. Detenida. Esperando el agua. Y todo esto, miren. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Híjole. Ahora vamos a ver la milpa que tengo acá también yo. Vamos a ver cómo se encuentra. Porque esta aquí es de... De mi hermano Pancho. Pero él me pasó unos pedacitos por acá. Ay. Y ya las miré. Ya las miré. Están también detenidas. Están marchitas. Me pasó como tres pedacitos. Tres lomitas. Para unos elotitos. Vamos para allá. Vénganse. Vamos a ver qué pasa. Aquí está, miren. Este es el pedacito que mi hermano me pasó. Mi hermano Pancho. Miren cómo está. Miren cómo está. Pues el frijol que está aquí, amigos. Miren. Es frijol cuarentenio. Ya está maduro. Ya está maduro. Ya no tarda en cortarlo. Va a ser muy poquito, muy poquito. Pero no le hace con que salga para una apuesta. Con eso me conformo. Pero miren la milva, amigos. Miren nomás cómo está. Cómo se encuentra. Pronto cortaré el frijol. Y vamos a comer frijolitos. Primeramente Dios. Nuevecito el frijol. Nuevo, nuevo. Voy a comerlo. Voy a comerlo en compañía de todos ustedes. Miren. Este es otro pedacito que mi hermano me pasó. Miren cómo está. Cómo se encuentra. Ay, caray. Es preocupante. Preocupante, la verdad. Porque ahorita se ocupa el agua. Ay, caray. Ay, caray. Ay, caray. Allá el cerro se mira encapotado. Ahorita se los va a mostrar. Ay, ojalá. Por eso les digo que Dios se aprieta, pero no ahorca. Y todo su debido tiempo. Siempre ocupa. Cómo no. Siempre ocupa. Porque muchas personas gastaron muchísimo en el cultivo. En sembrar, en abonar, en cuidar de. Porque aquí, lo mío, pues se cuenta que no es nada nada más para los elotes. Pero otras personas. Ay, ahí está otra parte bien. Bien triste. Vamos a ver. Híjole, aquí está otra parte. Encira nomás. Híjole. Qué barbaridad. Ay, 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 ay. Pues le pega el sol de lleno. Fuerte. En parte está bonita y en parte no. Y ese es el problema. De que no. Se va a dar parejo. Porque miren, ahorita les voy a enseñar otra. Acá miren. La diferencia de otra. Pérdame. Déjenles. Pongo la cámara acá para este otro lado. Ahí está, miren. ¿Ven? Esta parte de aquí, ¿cómo está? Bien. ¿Eh? Hay partes como que hay partes húmedas. Y hay partes muy resecas como esta de allí, miren. Como esa parte de allá que está. Pero completamente marchito. ¿Y qué decimos de allá? Como les digo, aquellas partes que me pasó mi hermano Pancho por allá. Miren cómo está. Miren cómo está. Ahora vamos para acá. Otra parte. Que les voy a mostrar. Miren nomás qué lindas muñecas. Esas milpas no ocupan agua. Están bien resistentes. Miren las muñecas qué lindas. Qué hermosas estas muñecas. Miren. Qué chulada. Qué bonito. Estas sí van a aguantar mientras llueve. Y allá, aquellas de allá. Estas de allá también. Miren cómo están. Miren cómo están, amigos. Fíjense. Es lo que les digo que son partes. Partes afectadas y partes no. Ahora vamos, amigos, para allá. Donde tengo la otra milpita. Pues ahora sí, como les digo. Esta está marchita. Hasta allá está marchita. Toda esta parte me la pasó mi hermano Pancho. Toda esta. Ay. Vamos a ver ahora para acá. La milpa que tengo acá. ¿Se acuerdan? Los conejos que me comieron mi frijol. Que tuve que sembrar este. Tuve que sembrar. Maíz. Está en la sombra. Vamos a ver si la sombra favorece. O no favorece la sombra. Vamos a ver. Miren. Miren cómo está. Miren qué bonita está. Miren. Como no ha llovido. Ahí está el abono todavía. Miren. Ahí está el abono. Como no ha llovido. Pues entonces este. No se ha consumido el abono. No lo ha agarrado la milpa. Pero miren lo que es la sombra. Miren. Cómo está la milpita. Bien alegre. Y como le digo. Miren el abono. Ahí se ve. Ahí está todo. Ya tiene como tres días. Cuatro días que el aboné. Y ahí está. Muestra de qué. No ha llovido. Ahí está. Pero miren para allá. Allá para qué lado. Es el arroyo. Otro arroyo que corre por allá. Una ladera. Una barranquilla. Por ahí. Pues ahí hay mucha humedad. Miren. Imagínense. Pero en partes. También. Igual que allá también tienen partes. Ya miren. Hasta allá arriba. Para allá. Arriba se ve. Luego, luego se ve que. La milpa marchita. Son partes. Marchitas. Y partes. Normales. Amigos. Me despido. Me despido de ustedes. Dejándoles. Híjole. Ay. Este video. Mostrándoles cómo. La mayoría de la milpa. Se está secando. Está marchita. Le falta agua. Esperen. Otro video. Cuando llueva. Y en cuanto llueva. Me voy a dirigir. A este mismo lugar. Y a la milpa que tengo allá. Que es mía. Las lomitas. Aquellas que mi hermano Pancho me pasó. Que están igual que aquí de marchitas. Bueno. Se las voy a mostrar. Para que vean. Lo que es Dios. Dios es muy grande. Y a todos los parceleros. Que tienen parcelas. Hectarias. Quizás. De 20, 30, 40 hectáreas. 50 hectáreas. O arriba de cientos de hectáreas. Que tengan. Este. La siembra de milpa. Y que la miren así como esta. No se preocupen. Con una lluvia que se venga. Pero con ganas. Esta milpa va a revivir. Va a agarrar otra vez. Su color normal. Va. A estar. Como las que ya les mostré allá. Que están bien bonitas. Como si les acabara de llover. Así es de que no se preocupen. Mis amigos. Que siembran mucho maíz. No se preocupen. Porque acuérdense lo que les dije. Hay que tener mucha fe en Dios. Y primeramente Dios. Esta milpita va a volver a revivir. Y también la milpa de todos ustedes. Personas. Que siempre. Cada año. Cada año. Siembran mucho maíz. Y gracias a Dios. A ese maíz. Que han sembrado. Por cientos de hectáreas. Algunas personas. Pues de ahí. Vienen las tortillas. De ahí vienen las tortillas. Porque si ellos no siembran. En cierta cantidad de maíz. Pero por mucho. Pues imagínense. La escasez de las tortillas. La escasez del maíz. Y es lo que ocupamos nosotros. Maíz. Tortillas. Para combinarla con la comida. Si no hay eso. Imagínense. Pero amigos. Como les digo. Cada año pasa lo mismo. Ustedes lo saben. Así es de que yo les doy mucho ánimo. Y no se desesperen. Que primeramente Dios. Se van a venir una lluvia. Fuertes. Y esto va a volverse. A la normalidad. Esto. Primeramente Dios. Van a dar. Van a espigar. Y van a dar sus muñequitas. O van a gilotear. Y va a haber elotes. Primero Dios. Un abrazote. Un besote. Hasta la distancia. Mi gente bonita. Les dejo este video. Espero que les guste. Espero que les guste. Y ahí en sus comentarios. Así como yo les doy. El ánimo. Aquellas personas. Que siembran su maíz. Por cantidades enormes. Por muchas hectáreas. Así como yo les doy ánimo a ellos. Ustedes también. Me van a dar ánimo a mí. Y a todas esas personas también. Que sembraron. Y que como les digo. Gracias a Dios. Y a ellos. Y a esas personas. Que siembran por cantidades de maíz. Pues de ahí miren. Tenemos nosotros. Los contamos. Y tenemos la esperanza. De maíz. Y de tortillas. Adiós amigos. Que Dios me los cuide. Donde quiera que estén. Y ahorita les voy a mencionar allá. Digo. Les voy a mostrar. El cerro. Cómo se encuentra. Y las nubes. Por lo pronto ahí está. Miren. Cinco días. Más o menos. Que no llueve aquí. Y miren. Así está. El cielo. Así está el cielo. Con una gran esperanza de lluvia. Y ya se ve el cerro. Miren. Allá se vira. Allá se divisa. Que está. Incapotado. Que muy pronto posiblemente. Y cada que viene el agua. De allá. De ese lado. Que se mira. Que va a llover de allá. Siempre nos llega. Cada que llega el agua. Por este lado. Nos llega aquí a nosotros. Pues vamos. Pero mucho anhelo. Y ya les mostraré el otro video. De cómo llovió. Y cómo está esta milpa. Que miraron marchita. Adiós. Los quiero mucho amigos. Mucho mucho. Por favor. Suscríbanse a mi canal. La voz del rancho. Y activen esa campanita. Para que le lleguen las notificaciones. De cada video que yo suba. Porque lo hago con mucho cariño. Y aprecio. Porque se lo merecen. Mi gente bonita. Mi gente de buen corazón. Gracias. Gracias por apoyarme. En cada video. Soquíos comentarios. Tan lindos. Tan hermosos. Que siempre nos dan. Que siempre nos brindan. Es algo bonito. Algo. Que qué barbaridad. No tengo palabras. Gracias. 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 Gracias.